¿Qué onda amigos en Casa con Telemundo? Ya tuvimos el Black Friday, ya pasó también el Cyber Monday. Hoy es martes de viaje, mejor conocido como Travel Tuesday y para conseguir vuelos y ofertas, estas aplicaciones gratuitas y fáciles de usar podrán ayudarlos. Check it out. En épocas de fiestas, conseguir vuelos se complica, pero con ayuda de las aplicaciones puedes hacerlo más fácil. Skyscanner, por ejemplo, es una de las apps más completas con su excelente buscador. Su tabla de precios muestra inmediatamente el vuelo más barato en toda la web hacia tu destino. La opción de explorar te da el destino más económico durante las fechas que le des, lo cual es ideal para decidir el primer destino de viajes a múltiples lugares. Hopper es el app del viajero flexible y rastrea las altas y bajas en los precios a un destino específico. Además, crea calendarios marcando las fechas más caras y baratas de primero a último del mes. Si el destino es seguro pero la fecha no, Hopper es una buena opción. Kayak es el sinónimo de conveniencia, la más sencilla y fácil de usar. Su experiencia de usuario es de las mejores, tanto que la mayoría de las veces no tienes que pasar de ella a un sitio web. Puedes pagar los pasajes desde el app. Todas estas apps tienen versión en español y son gratuitas. Así que todo lo que necesitas es tu teléfono y las ganas de viajar. Ahí está mi gente y es que es verdad, pocas cosas en esta vida enriquecen nuestras vidas como viajar. Así que si tienen la oportunidad, ya vieron esas aplicaciones, ¡anímense o no, Ana Carlos!